Gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, una emprendedora con otros emprendedores, contame. Bueno, es la idea, ¿no? La unión hace la fuerza. Bueno, lo que venía a contarte y a invitarte también, si se quieren acercar, es al domingo 9 de octubre. Vamos a estar haciendo una Expo Emprendedores en un lugar especial que hay gente que ya lo está conociendo. Es Chacra Posvil, está acá a unos 9 kilómetros en el campo, en una colina divina, es una chacra agroecológica. Y queríamos invitar a la gente que se pueda acercar. Vamos a estar haciendo, es nuestra primera Expo Emprendedores. Tenemos más de 25 emprendedores de la localidad y también de zonas aledañas. Y la invitación es más que nada para que conozcan a esta familia, Posadas, Chemes, que son un matrimonio con 7 hijos, que tienen una chacra hace 10 años. Es agroecológica de cítricos. Tienen limones, naranjas y mandarinas. Ellos los venden. También sé que acá la agrícola tiene sus productos y varios lugares más. Digamos, la noticia es que es todo agroecológico, no tiene químicos, cultivan así. También hicieron su propia casa, también agroecológica, que es muy interesante el sistema que usaron. Hoy está haciendo un atractivo turístico la casa y también la gente que se acerca a adquirir los productos sin químicos. Nosotros quisimos aportarle valor a esto y poder ayudar también a que la gente se acerque y conozca más lo que ellos hacen. Y organizamos una feria de emprendedores, que sabés que es mi área. Y bueno, vamos a estar haciendo, es una tarde, domingo 9 de octubre, que es fin de largo. De 3 y media a 7 y media vamos a estar organizando una expo. Van a haber más de 25 emprendedores, están al aire libre, con gente que produce diferentes productos. Y ellos van a estar mostrando también, y haciendo un recorrido, por los más de 1.000 cítricos, la casa también la van a estar mostrando. Va a haber una cantina con torta frita, agua caliente, para que la gente vaya y pueda disfrutar. Música en vivo. Y bueno, la idea es invitar a toda la gente, la entrada es libre y es gratuita. Pueden ir con el mate, los sillones, instalarse, y disfrutar de una tarde de chacra, de naturaleza, por qué no, traerse algunos limones, algunas naranjas, y bueno, pasar también y recorrer los stands de la gente que va a estar participando. Una propuesta natural. Sí, totalmente natural es lo que apuntábamos. Y también para ofrecer a la gente también algo distinto para hacer, ya que es un fin de largo, y el que no viajó y el que no se fue, puede aprovecharlo también. Claro. Bueno, ¿y cómo te relacionás con esta gente? Bueno, los conozco hace un tiempito, viste que los que estamos en el rubro emprendedor, nos vamos conociendo y los que nos apasiona lo mismo. Conocí la chacra, me enamoré, y bueno, los conocí a ellos, son divinos también. Conectamos mucho enseguida con esto del emprendedurismo y lo natural. Entonces ya se dio, digamos, y empezamos a charlar, y qué lindo sería, y las dos somos muy soñadoras y para adelante. Participamos juntas de una feria a la que fuimos invitadas, como para ya ir teniendo este acercamiento. Nos encanta la experiencia, nos encantó la respuesta de la gente, donde ya empezamos a invitar. Y bueno, y una de las cosas que nos sorprendió fue que empezamos a invitar emprendedores, y bueno, como que muy rápido se nos llenó. Por el momento tenemos 25, y estamos anotando en lista de espera a los que se siguen sumando, ya sea para incorporarlos en esta, y si no, para la segunda edición, que seguramente vamos a hacer, porque probablemente tenga mucho éxito, así que ya estamos anotando gente para participar de la segunda. Qué bueno, qué bien. Bueno, dándole posibilidad laboral a otros, y por otro lado, bueno, haciendo algo que tiene entrada libre y gratuita. Sí, la idea con esto no es tanto la recaudación, sino dar a conocer. Primeramente la chacra, que es un trabajo que hay mucho esmero y amor ahí, y merece que la gente de la zona, inclusive la conozcamos, está acá cerquita, ellos los fines de semana reciben, eso es importante también destacar, los sábados y los domingos ellos reciben, a cualquiera que vaya, podés ir a comprar, vos mismo cosechar tus naranjas, te las compras y te las traes, y eso está bueno, y por ahí queríamos también dar este aporte y ayudar a que la gente lo conozca más, porque son propuestas regionales que necesitamos de la difusión, de ustedes, y bueno, invitar también a los emprendedores, que sabemos que todos hacemos horas en nuestras casas y que necesitamos los lugares para mostrar lo que hacemos, y bueno, por eso le damos prioridad también a ellos, a que puedan tener su espacio, su lugar, y la gente que conozca lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Todos somos emprendedores de alguna manera. Todos, todos, por eso también vengo para invitarlos a ustedes, si se quieren acercar y tomar imágenes, o aunque sea pasear, tomarse un juguito de naranja, un mate, así que bueno, la idea es que podamos participar, el que se sienta atraído por la propuesta y esperarlos, y bueno, vuelvo a repetir que es gratis, es ir nomás. ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar? Nosotros cargamos en Google Maps, pero voy a explicar para los de la zona, se entra por la última copa, ese es el camino que va a Isletas, y lo voy a explicar muy fácil porque la gente de acá lo va a entender. Agarrás ese camino, en la primera entrada, mano derecha, no, en la segunda va a haber un cartel que dice Chacra Postville, y van a seguir ese cartel y están en la chacra. ¿Qué significa Postville? Los apellidos de paternos y maternos del dueño. Bien. Sí. Gracias por venir a invitarnos. Gracias a vos por el espacio, y bueno, esperamos a toda la gente que se quiera acercar. Gracias. 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 Gracias.